¡Gato! ¡Perro! ¡Dos perros! ¡Un gato y un perro! ¡Gato! ¡Pájaro! ¡Pájaros! ¡Este es un pez! ¡Pájaros! ¡Hola! ¡Soy un gato! ¡Este es un perro! ¡Un pájaro azul! ¡Pes! ¡Un pájaro azul! ¡Dos perros! ¡Dos perros! ¡Pes! ¡Pes! ¡Este es un perro! ¡Este es un perro! ¡Pájaro! ¡Pájaro! ¡Un gato y un perro! ¡Un gato y un perro! ¡Un gato y un perro! ¡Pájaros! ¡Perro! ¡Este es un pez! ¡Un pájaro azul! ¡Hola! ¡Soy un gato! ¡Perro! 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 ¡Hola! ¡Soy un gato! ¡Hola! ¡Soy un gato! ¡Hola! ¡Este es un pez! ¡Este es un pez! ¡Este es un pez! ¡Pájaros! 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 ¡Un pájaro azul! ¡Un pájaro azul! ¡Un pájaro azul! ¡Gato! Un pájaro azul Este es un perro Un gato y un perro Perro Este es un pez Pájaro Este es un pez Este es un pez Perro Perro Pájaro Pájaro Un gato y un perro Un gato y un perro Este es un pez Este es un perro Un gato y un perro Hola, soy un gato Un gato y un perro Pájaro Pájaro Dos perros Pájaro Pájaro Un gato y un perro Un gato y un perro Hola, soy un gato Hola, soy un gato Pájaro 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 Un gato y un perro Este es un pez Gato 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 Un gato y un perro Pájaro 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 Gracias por ver el video.